Muy buen día, tenga la gente que va a estar viendo este tipo de anomalías que se están dando hacia el interior del Partido Redes Sociales Progresistas. Mi nombre es Octaviano Rodríguez, soy delegado estatal del Consejo de Desarrollo Nacional y actualmente, primeramente fui coordinador de redes sociales como asociación civil y posteriormente fui nombrado presidente del Comité Municipal, ya como partido de redes sociales. ¿A qué me trae todo esto? A todas las anormalidades que se están manejando hacia el interior del partido, ya que se nos está incumpliendo con los apoyos que se habían comprometido para darles a la sociedad. Yo soy dirigente estatal de un organismo que nada más en Salamanca cuenta con más de 15 mil afiliados. Tengo 34 años en este 2021, de los cuales estoy trabajando a favor de la sociedad, a favor de la gente que lo necesita y por esa razón nosotros nos unimos a un partido que probablemente teníamos nosotros la esperanza de que iba a ser algo nuevo, algo limpio. Y estamos viendo que aquí en Guanajuato está pasando lo contrario, ya que hay muchas anormalidades, se nos prometen apoyos hacia la gente. En el mes de febrero del 2020, llevamos 11 camiones en el mes de febrero del 2020 a la Asamblea Estatal, en donde estuvo presente el dirigente nacional Fernando González. 11 camiones a los cuales se les prometió a cada persona una despensa. 11 camiones que hasta la fecha, ya a más de un año, no se ha otorgado ese apoyo hacia la gente, que apoyó a su vez a que esta asociación civil se convirtiera en partido político. Nos están desconociendo el pago de estas despensas. Se les prometió mil pesos a cada persona que llevara un camión de cada uno de nuestros líderes, a los cuales tampoco se les ha pagado absolutamente nada. Estamos queriendo que se cumpla lo prometido, que hasta la fecha no lo han hecho. Nos hemos dado cuenta de muchas anormalidades que están pasando hacia el interior, en las cuales están con la imposición de los candidatos a la presidencia municipal y a la diputación local, en la cual ellos fueron los que mencionaron quiénes iban a ir. En un inicio habíamos hecho un acuerdo en el cual nos iban a tomar a consideración gente del comité municipal para que participara en la planilla de regidores, en las cuales el ingeniero Benito Pérez Rivera, textualmente me lo dijo, que él ya había vendido las regidurías y que había sido un acuerdo con el dirigente estatal Alejandro Sotolátigo, en las cuales eran para que pudiera pagar su campaña, ya que él no contaba con medios económicos. Por consiguiente, al comité municipal lo hicieron completamente a un lado, no tenemos ninguna, no tenemos voz ni voto. Abren un comité o un pseudo comité de campaña en la cual ni siquiera podemos entrar a él. Esto nos está haciendo quedar mal con la ciudadanía, ya que nosotros estábamos prometiéndole algo nuevo, algo limpio, algo fresco. Cosa que hasta la fecha nos están demostrando lo contrario. Yo le pido, yo le pido al comisionado nacional, al ingeniero Jorge Paz, que sea mi portador para que la dirigencia nacional, a cargo de Fernando González, ponga atención a lo que está pasando en el estado de Guanajuato. Hay muchas, muchas inconsistencias dentro del proceso, ya que la candidata a presidente municipal por el PRI es esposa de Alejandro Soto Látigo y el dirigente estatal. ¿A qué estamos jugando? No hay una cosa seria. O sea, ¿van a no perder o qué es lo que buscan? No tenemos nosotros ningún respaldo económico para pagar oficinas, secretarias, servicios, ya que todo está saliendo de nuestro bolsillo. Hasta la fecha no hemos recibido un solo centavo. Y no nos molesta. Podemos seguir igual, pero que las cosas se den realmente como deben de hacerse. Si se quieren quedar con el dedo, que se lo queden. No nos importa. Lo que nos importa es hacer una buena presencia en el municipio de Salamanca. Y quiero hacer la aclaración, que el contador Alejandro Soto Látigo es de Salamanca. No sé por qué razón está actuando en el municipio que es al que más le puede pesar perderlo. Así es que vuelvo a repetirlo. Yo le pido al comisionado nacional, a Jorge Paz, al ingeniero Jorge Paz, que sea el portavoz, que sea el intermediario para que el nacional ponga atención a lo que está sucediendo con más de la mitad de los municipios en el Estado. Más de la mitad que están en contra de lo que está manejándose por imposición y que están entregando todo el trabajo a Acción Nacional. Muchas gracias.